Si esa mano en vez de Marín Vero hubiera sido, no sé, se me ocurre, de Lichnowsky o de Cáceres, y no se marca, ¿qué estaríamos diciendo? Ahora te voy a decir algo, en este partido de la América, bien lo dijo en ese día que jugaron este mercader, dice el arbitraje fue malo, pero al final parejo, porque también como lo que dice Rodo... El de la América. El de la América, claro. Sí, fue muy malo. Muy malo. Sí. Y este, como es que ahorita tú decías... Pero malo, pero judicial para la América. Sí, pero también a León, como dice Rodo, ¿por qué no le sacaron al diente? Estaba clarísima, clarísima esa también. Entonces yo creo que al final tenían que acabar parejos, y te estoy hablando de todos los partidos de ida, ¿eh? Por ahí también, medio que a los que iban debajo en la tabla, que les tocó ser locales, ahí medio que yo creo que tenía que haber un poquito más de ventaja para ellos, de cierta manera. Yo quería probar sus conocimientos en arbitraje y sacar un 10. Algarito, Rodo y Vero. Pero, a ti no te pregunto porque me estás viendo feo, no sé por qué. ¿Por qué tú estás viendo feo? Me estás viendo feo. Pero mira los números de estos tres con el América contra el León. Henry Martín jugó 75 minutos, Quiñones 84 y Valdés 62. El América jugó, como platicábamos, fuera del aire. Ceci, 4-2-3-1. Así fue la disposición táctica de André Yardine. Sí, correcto. Yo no vi tan cómodo a Quiñones jugando del lado izquierdo. Yo lo veo más cómodo acompañando al centro delantero. ¿Qué tiene que hacer? Tú que eres técnico, dímelo. Este sábado, Yardine. Antes de ir a ese tema, te voy a decir, perjudicaron al América. Claro que lo perjudicaron. Al América lo perjudicaron. Y se dice que no pasa nada. Porque lo del diente López era expulsión. Sí. Clarita. ¿No? Y para mí esto no es fuera de lugar. No es fuera de lugar. No te lo demuestra. Entonces, yo creo que el arbitraje en ese partido perjudica al América. No estoy tanto de acuerdo con el tema de la mano de Marín. Con el Lord. Te voy a decir, ¿por qué, Lord? Porque le cambia la trayectoria a la pelota. Hay veces que te lo cobran y hay veces que no. Está bien. No tenía el brazo afuera del radio. No lo tenía. Pero, de todos modos, la mano le pega y desvía la trayectoria de la pelota. Aunque el nivel de Marín ni siquiera lo ve. Y eso porque él cierra los ojos. Increíble que un jugador de fútbol de primera división cierre los ojos para acabeciar una pelota. Es imposible. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Para ti cierra la pelota? Para mí sí, claro. ¿Ayudaron entonces a Guadalajara? Pero claro. Bueno, ahora voy sobre el tema de la América. A ver, no me gustó lo de Quiñones pegado a la banda. ¿Por qué? Porque tiene dos rivales. Tiene al que lo marca y tiene la raya. Y el tipo no está acostumbrado a jugar en esa zona. El tipo es libre. El tipo anda por todo el frente del ataque. Y creo que ahí se equivoca, Jardiné. Mi punto de vista. Ahora, ¿va a tener que sacrificar a alguien para que sea mucho más productivo? Quiñones, sí. Lo va a tener que sacrificar. No sé a quién. Pero para mí, él debería de jugar con tres volantes. Que serían Jonathan, Fidalgo y Sánchez. De media punta a Valdés. Y arriba a Quiñones con Henry Martín. Entonces no juegas en lejas. Necesita ganar, ¿eh? La del St. Louis que habías dicho, profe. ¿Te acordás de ese partido? Que no jugó. Que Lord no jugó ese día. Valdés jugó Leo Suárez de media punta. Y lo hizo muy bien. Fue de los que mejor jugó. Claro, lo hizo muy bien. Y fue una performance muy buena de la América. De las mejores que yo vi. Claro. No pensando en el arco rival. No porque tenías a Quiñones en su hábitat. No por detrás del nueve. Moviéndose, pisando el área. Los otros días, si le decía yo ahora fuera de cuadro a Jorge. El segundo gol de la América viene porque él se va hacia adentro. El de afuera se engancha hacia adentro. Y ahí ve el espacio que hay detrás de los centrales. Y le mete la pelota a Henry Martín. Pero en la zona que él habita normalmente. No sobre un costado. No sé si están de acuerdo conmigo.